Jueces penales definirán esta semana la situación legal de dos extrautoridades municipales, una de ellas de Santiago Moltepec y la otra de San Juan Copala, involucrados ambos en asesinatos. Hasta el día de su captura, Polinar Roque Torres se desempeñaba como presidente municipal de Moltepec. Se le acusa del homicidio calificado con ventaja y alevosía en agravio del niño juventino Pérez Velasco, ocurrido el 22 de mayo del 2014 en la agencia El Mamey, en Sola de Vega. El edil disparó contra integrantes de una familia, causando la muerte del menor. En tanto, que el dirigente del MULT, Elías Cruz Merino, fue capturado por agentes de la Procuraduría de Justicia, acusado de ser responsable del asesinato de los defensores de derechos humanos Beatriz Alberta Cariño Trujillo y del finlandés Jiri Jacola. El 27 de abril del 2010, las víctimas encabezaban una caravana que transportaba ayuda humanitaria a la región Triqui cuando fueron atacados a tiros en la sabana Copala. Esta semana vence el término legal para que los jueces que conocen de estos dos casos definan la situación legal de los involucrados. Con información de MBM Televisión.